saludo mi gente estamos en el pueblo de calle y estoy sumamente contenta y emocionada porque porque hace tiempo que quería venir para esta plaza la razón número uno por lo que quiere venir a esta plaza es porque hay alrededor de la iglesia cuando está esta plaza la estamos remodelando para eso del 2019 se encontraron este que había un subpiso como decimos y básicamente esta iglesia está sobre lo que era un cementerio que básicamente eso fue a nivel de arqueología hablar un evento guau que se encontraron sobre 400 osamenta y no me refiero 400 huesos me refiero 400 restos aquí enterrados de hecho de entre ellos había uno que era una madre con un niño abrazado ellos lo que hicieron fue los removieron y están en un subpiso de la misma plaza no sé exactamente dónde porque no tengo esa información y hicieron unas réplicas ok que lo que vamos a ver básicamente es réplicas de esos de algunos verano de todos los esqueletos que habían y eso es algo que yo quería venir hace tiempo a verlo así que vamos para allá ok aquí hay información voy a acercar miren esto es lo original ok aquí está esta información le pueden poner pausa y va a ser cuando me pongo pausa lo pueden como estirar agrandar la foto poderlo leer lo que hay miren mi gente estos son las réplicas de lo que estaba hablando pero dicen que son las réplicas súper súper exactas y lo hicieron hasta con un color blanco y parece original impresionante aquí te habla de la iglesia ahora nuestra señora de la asunción vamos a acercarnos estos son fotos verán me imagino yo miren básicamente desde 1955 1850 etcétera lo mismo miren aquí yo lo pongo lo detengo un segundito ustedes ponen pausa y pueden estirar la foto que es el vídeo perdón en esta otra sección yo voy por la parte de arriba para poderlo ver derecho ahora mismo que lo estoy viendo al revés ok vamos para allá miren para querer ver miedo caminar sobre un piso de cristal aquí estamos con un piso de cristal y así mismo no lo están viendo así fueron encontrados pero como le dije esto solamente es dos o tres réplicas que hicieron porque ellos encontraron unos 400 muertos incluyendo en la segunda y también africanos de esa época estos son miren las réplicas de los osamentos de adultos que son estos que están aquí o sea en otras palabras nosotros estamos ahora mismo parados sobre un cementerio estos brazos estos no hallazgos arqueológicos que básicamente se encuentra se descubre no a partir de que se comienza esta iglesia a remodelar se ve aquí no sé si se ve porque se está dando tanto que no me deja ver aquí básicamente que hay gracias entiendo que está toda la historia y aquí gente todo esto no lo voy a grabar de cerca porque son nombres que son que son fundadores de nuestra ciudad todo eso todo eso todo eso todo eso está lleno de nombres vamos a acercarnos a este y miren eso es a memoria de los fundadores de las primeras familias callellanas todo esto es en la plaza gente está la iglesia de lado de uno de los lados de uno de los lados mejor dicho bueno gente se nos vamos a hacer otra esquina de la plaza miren miren esto caballitos miren esto miren que preciosidad miren que preciosidad miren esto gente la verdad que esto es otra cosa esta plaza esta plaza me encanta esta plaza me encanta bueno ahora me voy a alejar miren esto que está en el piso simula como si fuera puerto rico miren aquí vamos a aclararlo porque no se ve ese es el jibaro con un jacimo de guineo de plátano ven miren aquí lo están pintando y quien lo está pintando Ramón Fuera de León le digo de verdad que esta plaza tienen que visitarla tienen que visitarla tienen que tener estructura bien bonita dice aquí que el lado derecho uno mira ve la casa que era de él pero no dice cuál es si es esta rosita o si es allá verdad que se ve en madera o aquella azul no sé pero una de ellas debe ser vas a conseguir aquí sin chorrito verdad donde puedes comerte cositas que va a estar lluviznando gente o beberte cualquier cosita verdad por ahí están yo sigo aquí porque quiero miren esta casa bueno no sé lo que es ahora pero miren esta verde miren que preciosidad me encantó quedé súper enamorada de esta plaza y aquí tienen a dos reyes ¿verdad? hoy es mi espera de reyes mientras estoy grabando este video estamos cinco ok pero si no se ve está bien nublado pero eso es lo que tengo que aclarar para que se vea mejor miren 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 las mesitas que le preparan a la gente para que vengan a jugar miren que chévere y no se la pueden jugar ni dañarla tienen este miren mesitas alrededor allá banquitos que chévere de verdad que sí guau aquí tenemos chubitos de calle y miren atrás miren que preciosidad miren lo que digo donde quiera hay mesa para que te sientes no sé si esto se usa para jugar domino pero para lo que sea está chévere o comer porque hay muchos sillos así para que vayas a comprar cositas hay muchas mesitas así con sillas alrededor de la plaza lástima que esté nublado porque la verdad les digo que si una plaza tienen que visitar es esta de verdad se los digo y aquí tenemos a Benigno Fernández García y ahí está un pequeño resumen de él tenemos aquí otro ilustre José Ramón Piñero León ah mi gente no todo el mundo tiene esa oportunidad de ser inmortal básicamente cuando digo inmortal me refiero siempre recordado porque se ponen monumentos de ellos se habla de ellos en la historia no todo el mundo tiene esa oportunidad así que el que tenga la oportunidad de hacer algo bueno y para que sea recordado para toda la vida hágalo hágalo vamos a ver si es donde ponen un boricotán en una esquinita miren unos ladrillos que yo les acabo de mostrar que decía Puerto Rico era lo que eran desagües residuarios que son estos que yo les acabé de enseñar uno de cerquita esto esto bueno mi gente desde la plaza de Calley que realmente les digo que yo me moría como dicen por ahí por venir a ver esta plaza se las recomiendo al 100% esta es entre las plazas que más me ha gustado de las que he visitado hasta el momento tienen que venir a verla por tanto por su su historia y su ese descubrimiento de que básicamente esto era un cementerio todas las aumentas que sacaron verdad lo que hay detrás de eso la réplica que hicieron y allá eso wow eso es otro nivel de esa pintura así que desde la plaza de Calley nos vamos a judir ir aquí aquí ¡Gracias!